En esta ocasión tengo al frente de mí a David Lozano Garbala, es escritor español, también guionista y profesor. En 2006 recibió el premio Gran Angular de SM por su libro Donde Surgen las Sombras. Es también autor de la trilogía La Puerta Oscura y recientemente publicó su libro llamado Cielo Rojo. Está otra vez en Lima para tener una serie de encuentros con lectores y también con profesores. Y bueno, está aquí con nosotros para conversar. David, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien. La verdad es que haber podido visitar nuevamente Lima, más allá del calendario de la feria, para mí ha sido un placer. Está haciéndolo, además, o sea, que perfecto. Contabas en algunas entrevistas que desde niño te gustaba contar historias. Entonces, ¿qué edad tenía cuando empezabas a contar historias? Y si te acuerdas de alguna, ¿qué es lo que contabas? Lo que ocurre es que como es un comienzo tan espontáneo, tampoco tengo una fecha. Y no te puedo decir, pues tenía cinco años y medio, pero desde luego era muy pequeño. Sí, sí, yo me imagino que estaría en como los seis, siete años, que yo ya me inventaba mis historias. Me gustaba ya leer los cuentos, etc. Y ya a esas edades yo ya empezaba a imaginar mis personajes, mis historias. Y ya poco a poco, pues fue el proceso. Me llevo, ya cuando empecé a escribir un poco ya en condiciones, pues ya mis relatos, mis cuentos. Y así, y así está hasta hoy. Me mencionas constantemente tu preelección por la narrativa del tipo gótica, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué tipo de historias o cuentos te recuerdas y te parecen memorables, que te hayan gustado mucho? Bueno, yo cuando hablo de literatura gótica y luego también lo vinculó a la romántica, ¿no? Por ponerte un ejemplo, porque todo el mundo hablaría del Castillo de Otranto y otras obras de narrativa gótica como muy prototípicas, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjate, Gustavo Adolfo Becker, dentro de sus leyendas, tiene varias que a mí me encantaron, ¿no? Por ejemplo, El Miserede, o Rosa de Pasión, o quizá la más conocida, que es El Monte de las Ánimas, que hay unos textos que recuperan ese romanticismo, la presencia de la noche, de los fenómenos que diríamos panormales, los muertos, las almas, la naturaleza, es decir, y eso es muy... Claro, el romantismo es posterior al gótico, pero sí que en su tradición recupera un poquito también, a lo mejor no con ese paisaje tan típico de los castillos y las mazmorras, pero toda esa ambientación o los cementerios, las ruinas, todo eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención. Te mostré un ejemplo, pero habría más, desde luego. Inevitablemente hay esa tendencia, bueno, a etiquetar, a poner rótulos en la literatura. Y, por ejemplo, cuando mencionas autores como Edgar Allan Poe o Lovecraft, y lo ponemos o vemos tu obra, digamos, ¿hasta qué punto tú podrías decir que haces una literatura de terror light, digamos, comparado a estas referencias? Bueno, en realidad, si tomamos como referencia a Edgar Allan Poe, en cuanto a ese nivel de suspense o de terror, yo no calificaría mi narrativa de light, quiero decir, porque Edgar Allan Poe, por ejemplo, juega mucho con lo policíaco y lo misterioso. Sus textos no son ni gore ni demás, es decir, posiblemente, si contamos cadáveres, yo tengo más cadáveres en mis novelas que él en sus cuentos. Y Lovecraft, lo que tiene Lovecraft, por ejemplo, es que es un autor que a mí me ha supuesto, quiero decir, para mí es un autor de referencia, sobre todo por las atmósferas. Es decir, a mí me gusta mucho que las historias supongan o constituyan una atmósfera que envuelve al lector. Las novelas, las narrativas, no son simples diálogos o conversaciones de personajes. Yo busco siempre en mis novelas una atmósfera. Y en ese sentido, Howard Philip Lovecraft es un autor que lo consigue con sus narraciones sobre mundos oníricos, sobre pesadillas, sobre otros mundos, sobre pasados atávicos. Entonces, el uno es quizá más detectivesco, más policíaco e inquietante, y el otro es más misterioso y de otros mundos. Y por eso digo que, yo no diría que lo mío es más light, sino que a lo mejor bebe un poco de esas fuentes, pero créeme que en algunas de mis novelas hay escenas sumamente crudas. Y ahora que mencionabas lo de vampiros y zombies, ¿hasta qué punto crees que se subestima a los lectores jóvenes presentándoles este tipo de historias que han creado una corriente, una moda, y que cualquier otro tipo de literatura queda como muy ingenua, como muy tonta? Es que, claro, es una pregunta difícil, porque, claro, hablamos aquí de temas genéricos, zombies, vampiros, claro, y dentro de esos temas hay muchas narraciones, unas de calidad, otras de menos calidad, unas de mayor profundidad, otras de menor profundidad, pero, claro, en principio es una literatura de entretenimiento, y en cuanto a la ingenuidad de otros temas, es que no sé qué decirte realmente, porque una cosa es que el fenómeno vampiro arrase y sature en las librerías, y ahí sí que entran textos escritos a toda prisa muy malos para intentar atrapar un poco de ese efecto de consumismo, pero, vamos, en principio, yo no creo que leer ese tipo de géneros afecte a los que ya existen. Yo creo que a lo mejor la pregunta sería si los jóvenes que se lanzan a leer el tema de moda luego son capaces de llegar a otros géneros, no a otros temas. Eso ya está ocurriendo con los hijos de Harry Potter, es decir, con todos los jóvenes que se criaron y crecieron conforme iban apareciendo las entregas de Harry Potter, la gran pregunta que se hacen, o con la fantasía, pero estos lectores, hemos conseguido que los jóvenes lean, pero van a pasar también a otros géneros, y está habiendo de todo, desde personas que ya de adultas siguen fieles y no salen del género fantástico, etc., y los que ya investigan un poco más y han avanzado como lectores, es decir, aquí hay los dos géneros, entonces, eso sí sería un tema más delicado y útil de pensar, ¿no? Es difícil saberlo, ¿no? Si este tipo de literatura está generando un público que va a querer más vampiro, más Harry Potter, más mago, más fantasía. Esa es la duda, porque por un lado estamos, o están, quiero decir, hay quien dice, no, lo importante es que los jóvenes lean, y si leen esto, bienvenido sea, ¿no? Y otros que tienen ciertas suspicacias, porque dicen, ya, pero si no van a salir de aquí, pero este tipo de literatura genera lectores que luego van a ser más ambiciosos, etc. Claro, ese es un tema que habría que estudiar, ¿no? Es decir, a mí, personalmente, lo primero es que me encanta que los jóvenes lean, y fenomenal que lean sobre vampiros, sobre zombies, sobre amor, porque también hay una serie de narrativa sentimental, en ocasiones de dudosa calidad, que también está vendiendo muchísimos ejemplares, millones de ejemplares, ¿no? Yo, en una primera etapa, me parece muy bien que lean, y luego habrá que ver, efectivamente, como si ese perfil lector evoluciona hacia otro tipo de literatura, hacia... Y definitivamente, el lector joven de ahora es muy distinto, ¿no? A través de este blog, conversando con el escritor, bueno, que ya tiene más de 50 o 60 años, cuando le pregunto sobre su lectura de niños, de adolescentes, mencionaba a Salgar y a Dumas... Julio Verne... Julio Verne... Y ahora, pues, los niños o jóvenes no leen a Salgar y no leen a Verne, y hasta lo ven como complejo leerlo, ¿no? Vamos a ver, el tema... Los jóvenes leen lo que se pone de moda, son sujetos sumamente vulnerables a la promoción. Si mañana una gran editorial hace un lanzamiento espectacular de Julio Verne, leerán a Julio Verne. Es decir, ¿qué pasa? Pues que eso no figura en las listas de las grandes campañas y lanzamientos. Es decir, si está Crepúsculo, si está Harry Potter, si está, pues, los Juegos del Hambre... Claro, semejantes campañas con película, etc., pues, evidentemente, cualquiera de nosotros a esa edad hubiéramos sucumbido a esos lanzamientos. Eso es normal, ¿no? Entonces, luego, además, también es cierto que este tipo de historias hoy día ofrecen un ritmo y un espectáculo que en ocasiones hace que las novelas del siglo XIX o del XX pues, que en un poco ya, no digo ingenuas, pero claro, es que ahora, claro, son historias con un poder que en ocasiones, esas historias han quedado un poco desfasadas, ¿no? Pero vamos, yo creo que en muchos casos, de verdad, si no leen esas historias es en ocasiones porque no están visibles, ¿no? Es decir, yo creo que les falta descubrir. Porque uno, para rechazar una historia, primero tiene que conocerla. Y yo creo que en muchos casos los jóvenes no es que rechacen a Verne o a Salgari o al Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, sino que en muchos casos directamente ni conocen eso. Entonces, yo creo que a lo mejor no estaría mal hacer un esfuerzo para que adquiere un poco de visibilidad a estas historias. Pero con lo que no se puede competir es con la maquinaria de promoción de grandes editoriales acompañadas de lanzamientos de cine, etc. Claro, ahí los títulos que se ponen de moda son los que van a devorar a los jóvenes, eso es evidente.